Está jodido, ¿no? Claro Con estos variadores monté mi primer drone Recuerdo perfectamente los Razer Star V2 de 30 amperios hace 3 años y medio Mi primer montaje, mi primer drone FPV, mi primer drone de carreras Y esos son los variadores que monté A día de hoy, como habéis podido observar, todavía los tengo Y fueron los variadores que utilicé para montar el drone low cost Que, bueno, tenéis un vídeo donde este drone era lo más barato posible Para todos los bolsillos Y decidí utilizar estos variadores Bien, como podéis ver actualmente El drone está siendo descuartizado Transplantado Este drone no lo voy a utilizar más De hecho, llevaba tiempo queriéndome como no deshacer Igual no es la palabra Pero sí quería cambiar el build totalmente Actualmente sigo volando el mismo drone que he estado volando durante todo el 2020 Para Freestyle me he sentido muy cómodo Variadores individuales, motores de motor, Matec F7 y demás Pero para este 2021, pues quiero buscar un setup nuevo Pero de esto no se trata el vídeo Así que lo dejamos para otro vídeo Hoy vamos a poner... Bueno, Kilian, ¿por qué mejor no se lo cuentas tú? Venga, va, dale, dale A ver, chavales Torino quiere probar este drone Que es un drone que va a 4S Le quiere meter 6S ¿Vosotros qué decís? ¿Que los variadores que tienen entrada 4S Soportan el 6S o no? Dice Torino que sí, que lo va a aguantar Y que tal Yo digo que se van a quemar los variadores de igual Vamos a preguntar en Instagram ¿Qué queréis que haga? ¿Lo pruebo o no lo pruebo? Vale Le meto Lipos 6S ¿Qué decís? Dejadlo aquí y haremos lo que digáis vosotros ¿Tú qué dices, Kilian? Yo digo que vas a quemar los variadores Porque la entrada de Lipos de 4S Y lo vas a quemar ¿Y tú, Frankie? Y bien, pues 51 personas votasteis a que el drone se quemaba Y otras 44 apostasteis porque el drone volaría Así que, sin más dilación, veamos qué pasó Bienvenidos a un momento épico Este es el drone low cost Y estoy un poco rayado con él Y la verdad que quiero deshacerme del drone low cost Y el drone está preparado para 4S Los variadores y los motores La FC y lo demás Todo lo demás lo soporta Pero yo tengo la curiosidad de saber si va a soportar 6S Los motores los he limitado Y los variadores veremos qué es lo que va a pasar ¿Vale? Entonces, os he puesto una encuesta en Instagram Seguramente os pondré el resultado de lo que ha salido Y nada, yo lo voy a probar igualmente ¿Sabes? O sea que vamos a probarlo Y vamos a ver qué pasa Yo tengo... Yo tengo esperanzas de que puede volar Así que conectamos lipo Al conectar no va a pasar nada Eh tú, hater Antes de darle a dislike ¿Por qué no le das al botón rojo? Que es gratis Te suscribes Y vemos qué pasa Venga, dale, dale Que te espero Vamos a ver qué pasa ¿Se quema? ¿O vuela el drone? Vamos, vamos Lo voy a volar primero en tercera Tan, 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 tan Espera, eh, Torino Estamos así, tapándonos Por si se lleva la olla Al tipo dron O lo que sea Tapatey, Frankie Porque nos va a tirar el drone A la cara de Torino Y nos va a reventar ¡Fuego! Dale, Torino, cuando quieras No te creo No te creo, tío No te creo, tío No te creo, tío Está jodido, ¿no? Claro ¿Cuál era? Ese ¿Este? Sí No, no, ahora ha tirado más Pruébalo, a ver No tiene nada de ir, pues Se arma, tío Que tira Va, se le va la pinza ¿Te acuerdas cuando le daba chungos allí en Alicante? Sí Pues igual Lo probamos Dale, dale Vamos a echarle un alipo, loco Escúchame, escúchame Esto es muy peligroso Llegátelo más para adelante Allá voy No, no, pero espérate, espérate ¿Eh? Lo llevo más para adelante ¡Ven! Pero la clave se huele por aquí Para ver si se quema o no se quema Bueno, voy corriendo yo A ver I'm creeping through the shadows In the corners of your mind I go with the windows I run, but I don't hide I hear the call of the wild Whisper in my name No, I can't be tamed My heart belongs to the night I'm alone, I'm alone I'm a, I'm alone De cosas raras ¡Buenas! ¡Droon! ¡Qué bien, tío! ¡Qué locura! ¿Todo bien? ¿No sale humo? ¡Chavales! ¡El dron! ¡Buenas! ¡Qué locura, tío! Ahora vuela raro, eh Vuela rarillo Y viendo la vida Pues como habéis podido ver Los variadores aguantaron el 6S Lo soportaron perfectamente No se quemaron No se prendió fuego De hecho, no llegaron ni a calentarse Pero sí que el dron volaba raro Y yo creo que aquí es por un motivo Y es porque este dron llevaba tiempo utilizándolo Y llevaba dos motores de un KV Y dos motores de otro KV No solo eso Sino que para el vídeo Quise limitar los KVs de los motores Y los dejé a una proporción Como si fueran unos motores de 1750 KV O sea que el dron La verdad que estaba modificado por todas partes Es un dron que no era regular Que no era No era un dron equilibrado Y yo creo que es por eso Por el cual el dron no volaba bien De hecho, en algunas partes del vídeo Se ve como el dron ratea Y hace como unos extraños Y yo creo que era sobre todo por el tema de llevar dos motores de 2600 KV Y dos motores de 2300 KV Y ambos cuatro motores limitados Yo creo que entre la controladora y los variadores Se llevaban un cacao Y por eso Provocaba esos extraños en vuelo Y bien Estos variadores Como os he dicho al principio del vídeo Tienen unos tres años y medio Son los primeros variadores Que tuve para montar Mi primer dron de carreras Y en ese entonces Ni siquiera se escuchaba Las baterías 6S O sea que estos variadores Están fabricados Para baterías 4S Pero yo Tenía la curiosidad Y quería compartir con vosotros Que pasaría Si le metía Lipo 6S A estos variadores Y nada Pues esto es Lo que ha pasado Espero que Pues os haya molado El experimento Que vayamos más allá A veces De lo científico ¿No? Porque Las matemáticas Hubiesen dicho Que este variador No lo soportaría Si sabéis Explicarme El porqué 100% Dejármelo en los comentarios Mi idea O mi teoría Es que Pues Voy a hacer una comparación Que muchos me vais a odiar Pero es un poco Como los yogures ¿No? Te dicen que caduca A una fecha Pero realmente caduca Más adelante ¿No? Pues con El tema de Los parámetros Las características Te dicen Algo similar Te dicen que soporta Hasta X Pero realmente Puede dar Algo más Pues Para curarse En salud Y no hacer componentes Pues muy justitos En los que Puedas Petarlo Con las baterías 4S normales ¿No? Así que Simplemente Que les dan un margen Para que aguanten Y soporten más Pero Si es cierto Que Si los sobrepasamos Los forzamos Pues no van a funcionar Con normalidad Que de hecho Es lo que nos ha pasado Y nada amigos Dronadictos Espero que Os haya molado El vídeo Darle un like Suscribiros Si queréis Más tipos de vídeos Así como Más random Más experimentales Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!